Me siento orgulloso de ver este partido Soy muy fanático de los fofos Pues desde 2004 seguí a los fofos cuando jugaron la final con Cubán Si me gustó el nombre del jugador de los Estados Unidos que jugaba ahí Cuando una vez vino aquí en Guatemala y lo vi jugar Por eso le puse el nombre a este Pues mi deseo es ese Mi deseo es ese que sea un jugador de Municipal algún día Ojalá Primero les voy a enseñar como Le voy a comprar una pelota pues Aunque así sea jugador algún día ¿Playera Municipal ya tiene él? No, no lo tiene todavía ¿Ya estás próximo a comprarle una? Si, ya Pero yo le voy a comprar una mañana Mañana ¿Qué te dice la gente que le pusiste Landon Donovan a tu hijo? Ah le dice... Bueno a mi me dicen porque le puse el nombre Pues siempre le decía yo porque el nombre del jugador ese me gustó pues por eso